Aquí iniciamos, 7 de la mañana con 44 minutos. Sean bienvenidos a cualquier denuncia o novedad que tengan en su sector, lo pueden hacer a través del WhatsApp al siguiente número, 096-9355-555. Ahí ustedes pueden escribirnos, trataremos de recibir siempre sus mensajes y darle solución a los problemas que se puedan presentar en su sector, en su barrio. Y aquí vamos a empezar, 7 con 44. Mucha atención, fue rechazada la acción de protección presentada semanas atrás por un grupo de comerciantes informales de la Bahía en Guayaquil que les permitía vender sus productos en las aceras. Un tribunal de garantías penales del Guayas resolvió que no hay vulneración de derechos por parte del municipio en ese caso. Los informales querían instalarse en las aceras para vender sus productos de manera informal afectando a los formales, situación que obviamente el municipio presentó esta acción para que la justicia resuelva y como lo ha resuelto, pues ha sido rechazada la acción de protección que presentaron los comerciantes informales de la Bahía. Yo digo, ¿no? La informalidad, ¿cómo puede aducir algo que quieran establecer? Pero bueno, gracias a Dios la justicia actuó. Durante la audiencia, unos obviamente protestaban porque se les permitía ocupar, o para que se les permitiera ocupar las veredas y poder trabajar, otros en cambio hicieron o lo hicieron para generar o para expresar su malestar por lo que consideran causa este desorden, el de la informalidad y obviamente a más que perjudican a quienes tienen un local formal con la competencia injusta. Como todo en la vida, ¿no? Hay normas, hay reglas, en este caso las ordenanzas municipales son muy claras y la informalidad no puede estar por encima de la formalidad nadie está por encima de la ley o sea, si la ley dice que hay que trabajar formalmente bueno, pues hay que trabajar formalmente no tratemos de irnos contra la norma expresa, contra la ordenanza municipal y tratar de establecer este comercio informal que o sea, si no pues cualquiera podría ser también establecer una acción de protección y yo quiero trabajar en la esquina X de Guayaquil no es así pues, no es así la alcaldesa Cintia Viteri indicó que obviamente ganaron la acción judicial para mantener el orden que eso es lo que se busca en esta ciudad, pues siempre mantener el orden y sobre todo la seguridad en el sector de la bahía dijo la alcaldesa y fue muy enfática en señalar y esto obviamente va dirigido a los informales que quieren establecerse o que querían establecerse en las aceras del sector que hay mil puestos en la red de mercados municipales para que trabajen cumpliendo cumpliendo la ley por sobre todas las cosas cumpliendo la ley y darle así seguridad pues también a la gente de su lado Zayda Rovira quien es la defensora de derechos humanos lamentó la sentencia ¿por qué lamenta la sentencia? si la norma es clara ¿qué tiene que lamentar? la norma dice esto punto no voy a decir lamento porque la constitución me dice tal cosa lamento porque el código penal me dice no pero bueno y dijo que va a apelar este caso para que se analice la situación de los comerciantes informales de los comerciantes informales vea usted lo que genera el comercio informal mantiene una situación establecida en la norma creo que la justicia ha hecho lo correcto al rechazar esa acción de protección que fue presentada semanas atrás ustedes recordarán por un grupo de comerciantes informales de la bahía en Guayaquil que quieren vender productos en las aceras o sea no sé 7 con 49 minutos vamos a cambiar de tema un herido deja el accidente de tránsito registrado en el puente de la unidad nacional en el sentido Guayaquil-Durano vea usted esas imágenes terrible el sinistro fue entre ese auto y un camión cuyo conductor el del camión obviamente se dio a la fuga y dejó abandonado el automotor pesado unos metros más adelante y se generó un tráfico ni para qué contar al lugar acudió el cuerpo bomberos para atender la emergencia y obviamente al llegar se encontraron con esta persona que estaba herida tendida en el suelo en el piso en la carpeta fáltica del puente y luego pues fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital guayaquil el personal de la comisión de tránsito del ecuador con ayuda de una grúa se llevaron los vehículos a los patios donde está la retención vehicular ¿no? donde cada vez que hay accidentes pues ahí se llevan los vehículos tremendo choque tremendo accidente una persona resultó herida y se armó un caos en el puente de la unidad nacional 7 de la mañana con 51 minutos la concesionaria Interagua presentó el plan de acción invernal que va a llevar a cabo para contrarrestar los efectos de la lluvia en Guayaquil de hecho la entidad trabajará de cerca con el consorcio Urbaseo para la limpieza de canales y también de los sumideros tenemos los puntos vulnerables por acumulación de basura aquí nosotros hemos formado una alianza con Urbaseo como tal el esquema de trabajo consiste en que constantemente mantenemos el monitoreo de estos puntos y mantenemos una relación estrecha con Urbaseo indicándoles cuando identificamos acumulación de basura para que ellos realicen el respectivo levantamiento de los residuos como tal y eso no favorezca el taponamiento de los sumideros por acumulación de soles asimismo en los puntos donde tenemos obras próximas a realizar se suma también Urbaseo para prevenir justamente que esto sea un impedimento para el proceso constructivo y a su vez lo vamos a trabajar estrechamente con los equipos de gestión comunitaria 7 de la mañana con 52 minutos ahí tienen ustedes lo que hará pues obviamente estas dos entes Interagua por un lado con este plan de acción invernal que va a trabajar de manera conjunta con Urbaseo para la limpieza de los canales y los sumideros que son pues fundamental para evitar que cuando venga ya la estación invernal con su fuerza como normalmente ocurre los canales y los sumideros no se vean taponados y pueda que el agua que venga de las fuertes estaciones de la fuerte lluvia pueda fluir y no se tapone y no generen inundaciones Guayaquil es una ciudad super baja sobre el nivel del mar y hay veces que coincide con el aguaje que obviamente genera una inundación pero eso en un par de horas desaparece porque gracias a Dios se puede hacer esta limpieza de canales y sumideros 7.53 y hoy iniciaron los trabajos de construcción de un puente que servirá como solución vial en la intersección de la avenida Juan Tanca Marengo con la avenida Antonio Gómez Cault a la altura del colegio americano esto en el norte de Guayaquil por este motivo se han cerrado varios carriles en el sector donde se encuentran miembros de la agencia de tránsito y movilidad para guiar a los conductores por las rutas alternas se va a construir es un paso a desnivel ¿no? a ver si tenemos nuevamente las imágenes de cómo quedaría la obra correcto es un paso a desnivel para la mejor circulación vehicular no es un puente cualquiera es un paso a desnivel así que esa obra es un viaducto realmente así que se ha modificado entonces también el recorrido de los buses para evitar obviamente el congestionamiento vehicular por las paradas o los parqueos temporales en las vías el viaducto será de un solo sentido iniciando en la avenida Juan Tanca Marengo y terminará o descargará el tráfico vehicular en la avenida Antonio Gómez Gaúl habría que ver qué tiempo va a demorar la construcción de esa importante obra que va a descongestionar el tráfico vehicular en esa zona esta obra que la pandemia pospuso y hoy retomamos para que Guayaquil sea un mejor lugar para vivir para reactivar la economía y para que todos vivan mejor esta es una obra de casi 6 millones de dólares que beneficiará a las 75 mil personas que circulan por aquí día a día nosotros vamos a tener el personal uniformado aquí durante el inicio del trabajo durante todo el tiempo que va a durar esta obra para que ellos puedan hacer la regulación del tránsito e impedir que se ponen con esteramiento ahí tienen ustedes 6 millones de dólares de inversión para solucionar el tráfico el pesado tráfico vehicular o descongestionar el tráfico vehicular con esta solución vial que se va a generar con este importante con este importante viaducto esto insistimos es a la altura de la avenida juantán camarengo con la avenida antonio gómez gaul así que el viaducto va a tener un solo sentido un solo sentido que va a comenzar en la avenida juantán camarengo como decíamos y va a descargar todo el tráfico en la avenida antonio gómez 7 con 56 minutos vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos y para cerrar este espacio de Guayaquil al instante en la comunidad hay cosas buenas como esta que permitió a 500 niños de escasos recursos económicos degustar de la torta más grande de Guayaquil durante un agasajo navideño gracias a la campaña inscríbete y regalas sonrisas que fue impulsada por el instituto tecnológico universitario bolivariano 12 chefs con 40 ayudantes de la escuela de gastronomía del instituto elaboraron el dulce con forma de tren que tenía 4 metros de largo durante la actividad de los menores y sus familiares también recibieron juguetes y canastas navideñas cerramos aquí Guayaquil al instante en la comunidad una buena mañana de la comunidad